Como les digo a ustedes, nosotros en toda negociación podemos tener un momento donde él dice, ¿conocés tal ciudad? No, entonces ya le empiezan, acuérdense, nunca hagan, nunca digan, che, te puedo contar una historia, me dejan que te cuente. No, 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 ustedes directamente, y si ustedes miren el tiempo, esta historia le va a llevar a él, ¿qué? ¿Dos minutos? Acá está el tiempo, 4.35, estamos, dos minutos. Entonces, tenemos cuenta cómo en dos minutos podemos desembolsar algo y podemos que la otra persona sea persuadida, la otra persona sea influenciada por nosotros. Sigamos escuchando. Yo tenía ocho años, por entonces, solo ocho años. Y como dije, los inviernos son crudos. El Ayas no creía en comprar zapatos hasta que los otros se desgastaran. Sinceramente, a veces los bancos de nieve sobrepasaban mi cabeza y nos abríamos paso entre la nieve densa, el agua helada empapaba nuestra ropa y zapatos y... El frío nos cortaba la piel. A veces yo me encontraba en la nieve hundido, despertando, porque me había desmayado, supongo, no sé. Luego, iba a la escuela y tenía demasiado frío para pensar en ecuaciones y eso y... Luego, abrirnos paso otra vez para ir a casa todavía de día. Padre nos daba de cenar. Y luego salíamos a hacer todo otra vez para la edición despertina. Miren la cara de ella. O sea, que en un minuto, en un minuto, él empieza y él capta totalmente la atención de ella. Ustedes se dan cuenta ahora la importancia que tiene que sepamos que tengamos algo que tenga valor para contar una historia. En todo. Uno siempre puede tener una historia, puede... Y la historia, siempre que escuchamos una historia, pensamos que van a ser 45 minutos. Para nada, para nada. Ustedes tenemos menos de dos minutos. Y él por primera vez logra que ella le preste totalmente atención porque él le dice, vos tenés a tu padre que se emborrachaba y vos no lo querés hacer que luzca mal. Pero yo también tenía a mi padre. Debes apresurarte, Walt. Reparte esos periódicos sobre los pórticos y en esas puertas. Papá perderá los estribos y te dará una paliza seguramente con el símbolo. ¿Escucharon eso, no? No te cuento esto para entristeciarte, señor Traverse. En serio, adoro mi vida. Creo que es un milagro. Llamé a mi padre, en serio. Era un buen hombre. Pero es raro el día en que no tenga en mi mente al pequeño de ocho años que repartía periódicos congelado y al viejo Elias Disney con el cinturón en la mano. Estoy muy cansado, señora Traverse. Ya me cansé de siempre pensar en él de ese modo. No estás cansado también, señora Traverse. Ahí está, ahí está. Todos tenemos historias tristes. Qué bueno que es hacer una buena pregunta. Se dan cuenta ahí, ¿no? Se lo dijo. No estás cansado también. Entonces lo planteó. Si ustedes miramos el tiempo, utilizó un minuto y medio y ahora ya está desembarcando. Ya le hizo preguntas, ya le hace participar a ella. La pone a ella a que empiece a pensar en esto. Pero no deseas terminar la historia, librarte de todo y tener una vida que no esté determinada por el pasado. No es a los niños a los que quieres salvar, ¿sí? Sino al padre. A tu padre. I got, I got. Traverse Goff. No sé qué quería conocer sobre mí, Walter. Imagino que lo amaste y admiraste tanto para tomar su nombre. Yo... Todo esto se trata de él, ¿no es así? Toda la historia. Ofrecer el perdón, señor Traverse. Es lo que aprendí de tus libros. No tengo que perdonar a mi padre. Fue un nombre maravilloso. No, no. Tienes que perdonar a Helen Goff. La vida es un duro castigo que uno puede imponerse. Entrégamela, señora Traverse. Confíame a tu amada Mary Poppins. No te decepcionaré. Prometo que el público que entre a verla al cine de Leicester Square hasta Kansas City verá que George Banks fue salvado. Los amarán a él y a sus hijos. Llorarán sus penas. Se estrujarán las manos cuando se quede sin empleo. Y cuando vuele esa cometa. Vamos, señor, otra vez. Van a regocijarse. Van a cantar. Le está contando la historia de ella. Cuando vuele esa cometa, cuando el padre pierde el trabajo, cuando le está contando la película a ella, eso es lo que está logrando. Ahí está persuadiendo totalmente. Cuando uno empieza a persuadir con la historia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Cuando nosotros identificamos el problema, con ese problema tenemos que identificar hacia dónde está, cuál es la historia que va a encajar para atraer la atención. Y en esto hay gente que dice, oh, bueno, pero tenemos que pensar la historia. Claro, tenemos que pensar la historia. Obviamente, obviamente, tenemos que pensar la historia. Obviamente, la historia tiene que tener algo que ver. Tiene que, pero tienes que captar y tienes que captar lo que vos querés que esta persona, cómo esta persona se mueva emocionalmente, sentimentalmente, cómo se ve atraído, cuáles son las cualidades, qué es lo que vamos a buscar, cómo vamos a hacer que la persona se sienta en ese momento para atraerla y para hacerle justamente. En los corazones de los corazones de mis hijos y de otros niños y de madres y de padres por muchas generaciones, a George Banks lo van a honrar. George Banks se verá redimido, George Banks, y lo que representan serán salvados. No, tal vez no en esta vida, pero sí en la imaginación, porque es lo que hacemos los guantistas, restaurar el orden con la imaginación, infundir esperanza una y otra vez. Confía en mí, señor Travers. Déjame probarte lo que digo. Te doy mi palabra. ¿Qué tal, ah? All right. Ok. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Ven cómo una película realmente nos puede cambiar? Y nos cambia la forma esta de aprendizaje que nos ayude a darnos cuenta justamente ese factor que nos hace falta. Nos hace falta ese factor de cómo entender esto de la película, de la historia. Cómo nosotros... Acuérdense, lo que más me interesa que ustedes vean es que fue un minuto, dos minutos. ¿Quién no tiene dos minutos? Acabamos de pasar ya 17 minutos hablando. Entonces, se dan cuenta del poder que tiene de que cuando estén en una negociación, cuando ustedes, antes de ir a la negociación, cuando ustedes definen, cuando se dan cuenta de cuál es el problema, cómo es el problema, ahí es donde hay que trabajar. Trabajemos en algo que va a hacer que la persona capte eso, que la persona se dé cuenta, llevar las emociones, llevar esto para poder, para que se pueda abrir, para que esté atenta a lo que nosotros le estamos ofreciendo, a lo que nosotros le estamos diciendo. creo que es una excelente, excelente película. Si alguien no la vio, véanla de nuevo y para los que la vieron, les recomiendo, véanla de nuevo. Les va a ayudar muchísimo. ¿No? Es la parte, ¿no? Donde ella, ella firma ahí y esto fue una historia real. O sea, estamos hablando de una historia real. Fue, Disney tuvo 20 años para convencerla y realmente él la convence de esa forma. Cuando él descubre con quién estaba negociando, cuál era el problema que él tenía. El problema no era que ella era una persona difícil, el problema era que nadie se había dado cuenta que Mr. Bang era el padre de ella. Era el padre. Entonces, cada vez que Disney hacía que esto, que jugaban con el personaje o que lo ponían al personaje un poco en ridículo, ella se ponía mal y es cuando ella se fue. Ella estaba, estaba filmando, estaban filmando y cuando ella se fue por eso. Bueno, entonces, en el libro, página 91 del libro, bueno, ¿les gustó? A ver los comentarios, déjenme ver los comentarios qué les pareció. Anderson dice, tremendo, tremendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie más? Anderson y Camilo únicamente están acá. ¡Oh! Doctora Angie, excelente. Bueno, ¿qué más? Gracias, doctora. ¿Qué más? ¿Quién más? Está en el chat. Hola, hola, hola. En el chat. Vamos. Me están escuchando. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el tema de poner una historia? Fíjense en toda, pero si de ahora en más piensan en cuál, cualquier negociación siempre van a tener una historia, siempre van a tener algo que van a lograr que la persona capte esas emociones, que capte el sentimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!